Bueno, esta cifra impacta porque uno en general habla del fracaso de la secundaria, de las dificultades para retener a los chicos en el sistema educativo formal, de que salen de la secundaria sin saber nada, pero este dato tiene que ver con el primario. Cada vez viene de antes el problema, ¿no? Cada vez más atrás. Claro, efectivamente. Hace 20 años que venimos hablando de que es necesario modificar, transformar la escuela secundaria, una escuela pensada en el siglo XIX para el siglo XX y que no da respuestas en el siglo XXI. Y entonces, digamos, muchas propuestas y alternativas para modificar algo que no modificamos de raíz, pero bueno, dejemos eso aparte en un minutito. Y ahora este informe da cuenta de que uno de los problemas, una de las causas fundamentales del fracaso en la escuela secundaria es la misma escuela primaria. aquella que durante décadas garantizaba que los argentinos salíamos de allí después de 6 o 7 grados, depende de la provincia, sabiéndole escribir, interpretar un texto, los cálculos básicos en matemática. Bueno, el número que vos diste es tremendo, 43%, o sea, aproximadamente 6 de cada 10 no llegan con conocimientos, digamos, satisfactorios en lengua y matemática, pero además, en nuestra Argentina, tan federal desde la Constitución y tan desigual desde la realidad, si te vas al noroeste o al, digamos, al NOA o al NEA, te encontrarás, por ejemplo, en la peor situación a Chaco, donde solo el 25% llega en buenas condiciones. Es decir, uno de cada cuatro pibes en Chaco solo tiene esas herramientas para enfrentar luego, que una escuela secundaria que es obligatoria, entonces, claramente, el fracaso casi está anunciado. Es decir, bueno, nosotros los profesores de secundaria, ¿qué esperamos cuando empezamos a dar clase? Sí, bueno, que un pibe sepa leer, escribir, interpretar, esto de biología, de química, de historia. Ahora, Gustavo, este drama educativo, ¿no?, que pone en riesgo no solamente a esos chicos, que son, es la ciudadanía futura, ¿no? Este, ¿cómo, no sé si lo tienen medido, la diferenciación entre la escuela pública y la privada? Bueno, a ver, hay una diferenciación, pero no es tan dramática como uno podría pensar y decir, bueno, la escuela pública es, digamos, el lugar donde no hay aprendizaje. Es sorprendente ver que, bueno, sabemos, en Argentina muchas familias hacen un esfuerzo tremendo, hoy más que nunca, con los niveles de información que tenemos, ¿para qué? Para mandar a sus hijos a la escuela privada. Y una de las razones es, fundamentalmente, porque necesitan que los chicos y chicas tengan esa rutina de ida a la escuela, porque ellos tienen otra rutina, la del trabajo, entonces necesitan imperiosamente que haya escuela a pesar de todo. Sin embargo, hay diferencias, pero no es que nueve de cada diez que van a la escuela privada tienen esos conocimientos, ¿sí? A lo sumo es seis de cada diez. Entonces, te das cuenta que la escuela, en general, ya tiene un problema que está más vinculado con qué? Con cómo enseñamos, ¿sí? Y hay un punto esencial, la alfabetización inicial. Es decir, hoy nosotros tenemos chicos en tercer grado que terminan tercer grado, efectivamente, y no saben leer y escribir en tiempo y en forma. O sea que bajamos más todavía, ¿no? ¿Y esto por qué, Gustavo? O sea, en nuestra época, yo tengo 49, y la verdad es que yo iba a un colegio parroquial, y de todo mi grado, la verdad, yo no recuerdo a nadie que haya pasado a segundo grado sin saber leer y escribir fluido. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó en el medio? ¿Con qué tiene que ver? Porque vos decís que esto no hace distinción, o hace una distinción muy menor entre gestión pública y gestión privada. ¿Qué pasó? Bueno, dos cosas. Cuando vos tenías 6 o 7, ¿cuál era el índice de pobreza en la Argentina? El mío, ¿sí? Era del 5%. Yo tengo 63. Era del 5%. Yo iba a una escuela primaria, Casillas de Madera, en el conurbano bonaerense, y todos aprendimos a leer y escribir. Y muchos intentamos ir a la escuela secundaria y avanzamos. La escuela secundaria no era una escuela secundaria para todos en mi época, ¿sí? Seleccionaba, efectivamente. Pero, a ver, ahí hay, el telón de fondo de la escuela es ese, ¿no? A ver, hace muy poquito, menos de un mes aproximadamente, UNICEF nos dio un número, creo que tremendo para todos, ya no para la escuela solamente, por el cual dos de cada tres pibes en Argentina pertenecen a familias pobres. Bueno, a mí me parece que hay una confluencia de factores bien evidentes, Gustavo, porque vos tenés problemas, quizá en los planes de estudios, problemas vinculados con la capacitación docente, que son los que tienen que impartir los conocimientos, y después lo que pasa en las casas, sobre todo en esta etapa, porque estamos hablando de la escuela primaria y de la alfabetización. En esa etapa, si vos venís de un hogar en donde, bueno, tus padres quizá tampoco están debidamente alfabetizados, o manejan un lenguaje reducidísimo respecto de la utilización de las palabras y la terminología, bueno, ni hablar si no tenés acceso adecuado al alimento, o a la infraestructura básica, ¿no es cierto?, de salud y de vivienda, y claro, ¿qué podemos explicar? Ahora tenemos un problema adicional, y para terminar de responderle a Marina, nosotros hace 30 años aproximadamente que tenemos unas ciertas concepciones vinculadas con teorías de aprendizaje, de enseñanza, de la lectoescritura y de la matemática en la escuela primaria. Hace 30 años que venimos formando y capacitando a los docentes y aplicando esas metodologías, mejor o peor, en la escuela primaria. Evidentemente, los resultados no son los esperados. Entonces, si uno se compara con el resto de los países de la región, no hay que irse a Finlandia como en otros momentos, ni a Japón, ¿no? Aquí, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Brasil, que ha mejorado muchísimo. Es decir, se encuentra que nosotros no solamente en la tabla de posición hemos descendido, sino que estamos mal porque estamos bajando nuestro propio rendimiento. O sea, hay que revisar efectivamente cómo estamos enseñando. No solamente qué, porque en el que está claro, ¿qué hay que enseñar? Y la alfabetización inicial, hay que enseñar a leer y escribir a chicas y chicos entre 6 y 8 años. Ahora, evidentemente, el cómo lo estamos haciendo no está dando los resultados esperados. Ahora, y en ese sentido, Gustavo, más allá de todas estas condiciones de contexto que daba Débora, que la verdad, bueno, vos compartís, es muy difícil como punto de partida. Pero me quiero quedar en esto de cómo lo estamos haciendo. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Con los nuevos métodos? ¿Con el llamado constructivismo? ¿Con qué tiene que ver? Efectivamente, sí. Nosotros, lo decís vos muy claramente, nosotros hace 30 años que usamos esa teoría vinculado al constructivismo en la escuela. Sí, exactamente. Hacemos eso. Y evidentemente... ¿Me lo explicas en una línea? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Que los chicos... Bueno, yo no soy especialista... Te lo voy a decir desde la matemática, ¿sí? Porque es mi especialidad y no la lectoescritura. Nosotros proponemos que los chicos vayan construyendo ese conocimiento en el tiempo, ¿sí? Que ellos dispongan para que, paulatinamente, y con las herramientas que ellos tienen, vayan construyendo ese conocimiento matemático. En la lectoescritura pasa algo similar. Hay algunos errores en términos de lo que hacemos los maestros. Sí, los hay. Bueno, pero... Perdón, Hugo. Si hace 30 años que estamos aplicando métodos relativamente similares frente a una sociedad que ha evolucionado del modo que evolucionó en los últimos 30 años, sobre todo vinculado al acceso a la tecnología y al conocimiento que tienen los chicos, más el deterioro cultural y social de muchos sectores de la Argentina empobrecida, y algo... No hay que ser pedagogo para darse cuenta que está normal. Hay que hacer algo. Exactamente. Hay que hacer algo porque, además, lo que nosotros hacemos en Argentina no es que se aplique en todos los países de la región. Se utilizan otros métodos que están más vinculados incluso a lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Claro, a la corrección del error, ¿no? Y al cumplir plazos de aprendizaje, ¿no? Bueno, que lo vaya aprendiendo como vaya pudiendo, que se equivoquen y le corrijan la ortografía. Esto yo lo veo también, lo vi en mis sobrinos, lo veo en mi hija, y a nosotros nos tenían así con los objetivos que había que cumplir. Sí. Bueno, además hay una cuestión vinculada a la conciencia fonodológica, vinculado con esto que nosotros aprendíamos seguramente, los que estamos acá, M con A, M con M, efectivamente, esto no se enseña de esta manera, se utilizan otras cuestiones diferentes, y evidentemente hay que repensar, ¿sí?, qué es lo que hacemos, ¿sí? De hecho, bueno, desde un grupo en el que yo participo, que es la Coalición por la Educación, estamos sacando un informe vinculado a qué cosas tienen que saber los chicos al terminar cada grado de la escuela primaria vinculado con matemática y lengua. Y lo vamos a socializar a través de todas las redes sociales para que madres y padres sepan qué tienen que esperar mínimamente, lo básico, de cada grado. E incluso dentro de un tiempito vamos a elaborar un autotest, ¿para qué? Porque efectivamente para las familias es muy difícil saber, bueno, pero ¿qué tiene que saber leer? ¿Qué tiene que poder calcular un niño cuando termina que logra? Claro, pero ustedes en ese informe, Gustavo, ponen una serie de cuestiones que tienen que saber, pero el 40% no la sabe y pasa igual de grado. Entonces, si pasan igual, ¿qué hacemos? Bueno, efectivamente nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? En un proyecto de reconstrucción de la escuela pública argentina en términos de un tiempo que no sea el inmediato, el de un gobierno. Hay que pensar en algo que trascienda. Sí, por el mediano plazo. O que trascienda la partidización, la ideologización, si es estigmatizante, si no es estigmatizante. Y las cosas básicas, decía Debbie lo de la repitencia, yo sé que está discutida en todo el mundo, lo entiendo, pero la evaluación, evaluemos a los chicos y evaluemos a los docentes. Yo sé que se me va a dar un cacho en la cabeza. Y a las escuelas. Y a las escuelas. Y que sea información disponible. Bueno, y además, lo último, perdón, hablabas de que no es tan grande la brecha como históricamente entre la escuela pública y la privada, que hay chicos que van a la escuela privada que igual tienen dificultades en el acceso al conocimiento cuando finalizan cada etapa. ¿Vos tenés idea de lo que cuestan esas escuelas privadas hoy en la Argentina? La enorme cantidad de familias que hacen un esfuerzo descomunal. Tremendo. Cientos de miles de pesos para a lo mejor dos o tres hijos. ¿Y en qué se convierten esas escuelas entonces? ¿En lugares que continúan a los chicos mientras los padres trabajan? ¿Pero aprenden o no aprenden? No aprenden. Hoy en Argentina, lo tenemos que decir así de claro, nuestros chicos, al terminar la escuela primaria, en un porcentaje altísimo, no aprenden esas herramientas básicas que les van a permitir llevar adelante una escuela secundaria que luego les va a abrir el mundo del adulto. O sea, sea que haga estudios superiores o que vayan al mundo del trabajo. Pero ahora tenemos una de las razones. Creo que estos informes dan luz acerca de esto. Tenemos una razón. La escuela primaria no hace lo que, por distintas razones, no hace lo que tiene que hacer. Bueno, hay que ir por la escuela primaria para transformarla seriamente. Gracias, Gustavo. Un placer hablar con vos y tomarnos un rato para que la urgencia no nos tape o no nos distraiga de lo importante, de lo que es de fondo. Una cosa, cuando la gente seguir discutiendo de esto, me encuentran en las redes sociales, como Gustavo Sorsoli, y ahí podremos seguir haciendo cosas para que se haga, y para que se haga, digamos, en la agenda pública esté este tema, ¿no? Que ustedes ampliamente lo ponen en la mesa. Gracias, Gustavo. Sorsoli, todo con Z, todas las veces con Z. Todo con Z. Todo con Z. Vamos a ver el graf ahora. Gracias. Sí, sí, gracias.